Yo no planta mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Planta mi vida, me tienes que ya ni duermo y así Purchase your tracks today Purchase your tracks today Yolanda me tienes que apenas y así no duermo Yolanda mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Planta mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Planta mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Yolanda me tienes que apenas y así no duermo Yolanda mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Planta mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Yolanda mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no Yolanda mi vida, me tienes que ya ni duermo y así yo no